Porque no vales para nada, vas que te asegurar Y te ganas la soldada, y te ganas la soldada Y te ganas la soldada Aunque bueno no haces nada Esta es una gente que viene a un juicio porque se quedó a dormir una noche en protesta Por un desalojo, un espacio que tiene multitud de apoyo Como ya se demostró en las movilizaciones post desalojo Nos han desalojado en base a la seguridad Han utilizado esta vez como argumento principal Y nos parece que es algo totalmente falaz, totalmente falso Hablan de que no han desalojado en primera instancia Que han realizado un informe técnico Nos parece simplemente una jugarreta Nos parece que es mentira Ellos iban con un claro objetivo que era el desalojo Y en su propio despliegue se desmintieron Porque ningún informe técnico se realiza a las 4 de la mañana Con una presencia policial y con la toma del barrio que hicieron Han puesto trabas a la realización de nuestro informe Porque después de cerrar el edificio Presentamos un recurso en el juzgado para completar y para comprobar los daños Porque hay daños sobre el edificio, pero estos daños los han causado ellos con su intervención Si hubieran hecho las cosas bien no se hubieran molestado tanto poniendo hasta dos recursos Para que nosotros no hubiéramos podido completar un informe técnico Que por fin podemos completar y es favorable Favorable a los usos que hacíamos del espacio Hablan también, además de seguridad, de memoria De esto sobre todo hablaron en agosto con un discurso muy tramposo Nosotras somos el Gasteche Maravillas, no de casualidad Todo el mundo conoce, por lo menos a estas alturas Prácticamente la mayor parte, al menos en el barrio Quien fue Maravillas Lamberto Y de ahí sacamos el nombre Y además no solamente nos quedamos en un hecho anecdótico como podía ser el nombre Sino que desarrollamos trabajo Trabajo en colectivos memorialistas como San Fermín es del 78 Y trabajo propio Intentando recuperar paulatinamente la memoria histórica del barrio Hablan también de patrimonio Recordar que este edificio, propiedad de gobierno de Navarra Antiguamente del Ayuntamiento de Pamplona Lleva más de 20 años de abandono Sobre él ha habido una única intervención en 2014 De renovación de parte de la cubierta del tejado Que se hizo de aquella manera, también hay que decir Y no se ha vuelto a hacer nada Incluso hay hechos curiosos Como, bueno, he sabido que casi todos los edificios históricos Con valor patrimonial del casco viejo Tienen placas que cuentan un poco la historia, etcétera, etcétera Y tras esa intervención en 2014 Ni siquiera se molestaron en volver a colocar la placa Ese es el interés que tienen en ese bien patrimonial del que tanto hablan Luego, también nos parece curioso Que si hay un interés por recuperar el patrimonio Una vez que ya se ha recuperado el patrimonio Si lo que no quieren hacer es un agravio a la juventud organizada del barrio Que es lo que nosotros entendemos que hacen No entendemos por qué seguir a cabo con todo el proceso judicial